Vale, pues en este vídeo os voy a mostrar la ubicación de todos los miradores que tenemos en Liyu, que eso incluye a la sima Y hay algunos miradores que no aparecerán hasta que superéis alguna misión principal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no os preocupéis si no os aparece, primero superáis las misiones y luego los veréis con vuestros ojitos bonitos Bueno, pues el primer mirador de Liyu lo tenemos justamente aquí, en la parte de arriba Tenemos esto, tan bonito, tan hermoso, tan sexy, sí señor Estupendo, pues aquí en Liyu tenemos otro mirador, justamente aquí Obviamente, del pendiente, o sea, de la pendiente, coño Vale, pues otro de los miradores de Liyu lo tenemos justamente aquí, en la ciudad Oh, que bonito el atardecer Bueno, pues el mirador siguiente lo tenemos aquí, encima del tejado y os recomiendo que vengáis volando desde este punto de teletransporte Y la terraza Yujin, tan bonita Bien, aquí tenemos un mirador de Liyu, justamente aquí, bien bonito Vamos a ver cómo es Uh, precioso Muy bien, pues aquí tenemos otro mirador en el puente de piedra Bueno, bueno, pone puerta, bueno, da igual, ya me entendéis Y lo tenemos justamente aquí Pantana de los carrizos Bien, aquí tenemos otro mirador de Liyu Pues supongo será el de la llanura, Kili Qué guapo, eh, la verdad Indiscutiblemente, mente indiscutible Bien, pues aquí tenemos un mirador De Liyu Tan bonito Buah Hogar entre las montañas Bueno, aquí tenemos otro mirador de Liyu Justamente aquí Buah, qué preciosidad Entre cimas y nubes Sí señor, mientras bajas y subes Vale, aquí tenemos otro mirador de Liyu Vamos a ver Lo bonito que es Oh, el árbol Súper sexy Vale, aquí tenemos un mirador de esos guapetes Y lo cogemos Buah, pero mirad qué vistas tan hermosas Por Dios Vale, aquí tenemos otro mirador Que debe ser del estanque Lujua Vale, entonces lo miramos Y efectivamente Jardín de los Lamentos Pues nada señores A llorar un poquito Bien, pues otro de los miradores Lo tenemos justamente aquí En unas rocas En una zona un poco elevada Buah Esto es una hermosura Joder Perfecto Pues otro mirador Lo tenemos justamente aquí No tiene pérdida Oh, sí, 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 sí Vale, pues el siguiente mirador Lo tenemos aquí arriba De acuerdo Muy bien Muy bonito Me como un Doritos Bien, aquí tenemos un mirador de Liyu Cerca del estanque Chinchu Que de Chinchu Ahí está Bien hermoso Perfecto Pues este mirador Lo tenemos aquí En la parte de abajo Y es el mirador De este sitio Los nueve pilares de la paz Cuidado con este sitio Bien, pues aquí arriba Tenemos un mirador De acuerdo Todo precioso Por el amor de Dios Bien, aquí tenemos otro mirador De acuerdo Está en lo alto de esta roca Y se trata de Entrada a la gran mina Pues entremos Bien, pues aquí tenemos un mirador De acuerdo En la parte superior Y los miradores de aquí Uf, una delicia Pues aquí tenemos un mirador De la cima De acuerdo Increíble lugar Como todo en este sitio Bueno, aquí tenemos un mirador perdido De acuerdo Así que lo vamos a coger Y pum Canal subterráneo Bien bonito Bueno, aquí tenemos otro mirador De Liyu Pero ya de los que quedan De la cima Buah, la ciudad invertida Esto sí que es hermoso Tío Perfecto Pues tenemos otro mirador De Liyu aquí Que forma parte de la cima Efectivamente Oh, hermoso hongo Bien, pues aquí en la cima Tenemos un mirador De acuerdo Lo tenemos por aquí Así que Qué preciosidad Por favor Sí señor Bueno, pues aquí tenemos Todos los de Liyu De acuerdo Absolutamente todos A día de hoy No sé si en un futuro Con alguna actualización Pondrán más Pero bueno Vamos a ir pasándolos Porque hay lugares Jodidamente increíbles Espectaculares Que nos ha dejado La segunda región De Teybat Señores Buah, ese me parece espectacular Más allá de la cima Que encima la cima También está incluida Señores La cima A mí me parece Uno de los mejores sitios Todavía Del juego Indudablemente Indudablemente Al menos para mí Una auténtica locura Que encima la cima De la cima